Los 25 participantes en el curso de Belenismo, organizado por la Asociación Belenista Oro, Incienso y Mirra, han recibido sus diplomas. Se trata de la decimocuarta edición de este taller, en el que se han impartido clases sobre técnicas para la confección de un Belén artesanal. El acto de entrega de diplomas se llevó a cabo en el local del Mercado Hotel Garrido, en el que el colectivo navideño instala su tradicional Belén. Miembros del equipo de gobierno que asistieron al acto felicitaron a los participantes y les animaron a continuar con el fomento de esta tradición. Los representantes municipales apostaron por seguir desarrollando este tipo de actividades culturales y patrimoniales en Algeciras.